He sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar y sentí desvanecer mi indiferencia al temer que no volvieses nunca más He sabido que te amaba cuando hablas y me miras con pasión y apaciguas con tu cálida palabra el recelo que aún está en mi corazón Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones y ver cómo se burlan de un pobre soñador que espera el amor He sabido que te amaba pero es tarde para que me vuelva atrás quise ser indiferente un instante pero sé que no podré dejar de amarte recordaba que hace pocos días decía a mis amigos no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones y ver cómo se burlan de un pobre soñador que espera el amor He sabido que te amaba pero es tarde para que me vuelva atrás quise ser indiferente un instante pero sé que no podré dejar de amarte que incluso se burla la crema o he tenido más oと noнопável ahora yo me voy a pasar por lo que es compte no me 위에 y me solo me